Siento lo mismo, me pasan cosas Que son tan tontas, que son tan locas Siento un vacío que no se llena Y siento frío y mucha pena Soy la que puedo, la que me deja La que se estrella, la que se aleja Si estás tan solo, te doy mis alas Volvemos juntos, ya habrá mañana Siento que siento, una y mil veces Que nada es lo que parecen Siento que mienten, que no me entienden No les importa, no me quedes Es tan difícil que me comprendas Soy una rara mezcla de estrellas Yo te prometo que iré a buscarte Cuando yo crezca no sea tarde Siento que siento, una y mil veces Que nada es lo que parecen Siento que mienten, que no me entienden No les importa, no me quedes Siento que siento, una y mil veces Que nada es lo que parecen Siento que mienten, que no me entienden No les importa, no me quedes No les importa, no me quedes No les importa, no me quedes No les importa, no me quedes